Apóstol, este es un milagro tremendo. Ellos, hace tres años, estaban buscando poder tener un bebé. Ella se hizo un estudio y salió que el útero estaba en una posición que era imposible concebir. Médicamente y quirúrgicamente era imposible que ella pueda quedar embarazada. Embarazada, porque... Entonces, así se dice. Entonces vienen y toman una palabra que usted soltó a principio de año. Ellos dijeron, este es nuestro año y vamos a recibir esa bendición. Se van de vacaciones, cuando vuelven, se tienen la noticia de que estaba embarazada. Comienzan a... Estaban felices. Se van y se hacen el primer análisis y sale esto. Toxoplasmosis muy alta. Durante ese periodo, ellos se contagian esa enfermedad en un episodio agudo. Entonces el médico los llama y le dice, mire, le tengo que dar la noticia. Su hija puede salir sin brazo, puede salir sin pies, pueden tener problemas de labio leporino y 10.000 complicaciones más. No se hagan ilusiones porque a partir del sexto mes puede haber un aborto espontáneo. Todo eso es normal con esta patología. Y le dicen, ¿sabes qué? Vamos a comenzar el tratamiento urgente. Ya mismo. Compran un medicamento que vale 2.000 pesos, que solamente le duraba 10 días. Comienza a tomar y ella comenzó con ese tratamiento. Pero viene a la iglesia y le da una palabra y le dice, yo hice el milagro y te voy a sanar completamente. Entonces ella pasa allí y deja el medicamento aquí en el altar. Dejó el medicamento. El medicamento lo dejó allí. Y dice, no voy a tomar nada porque mi hija va a estar sana y no solamente eso. Va a ir a los 18 días, como está ahora aquí, a dar testimonio de que Dios es real. Ellos ayunaban y venían al tabernáculo de 12 a 2 de la mañana. No se quedaron solamente con el diagnóstico. Venían a la oración del tabernáculo. Al tabernáculo. Y ahí está el segundo. Ámbar nació. ¿Puedes mostrarle a Ámbar, por favor? Es una niña completamente normal. No hemos encontrado ninguna de los diagnósticos que le habían dicho los médicos. Tiene todas las extremidades. Le dijeron 10.000 cosas que no se pueden constatar médicamente. Así que... Pero escuchen esto. No solamente Dios hizo un milagro con Ámbar, sino que también a su mamá le dio todo negativo. Desapareció la toxoplasmosis. La toxoplasmosis. Dio completamente negativo. Ahí están todos los estudios. Y encima, este era el medicamento que tenía que tomar, pero que ella entregó en el altar. Y eso es lo que... Por eso venimos a contarlo hoy como un milagro. Realmente esto es un milagro creativo de Dios. Restaurando una familia. Viniendo a luz una nena y sanando a su mamá. A ver, milagro uno. Era imposible que quede embarazada por la posición... Del útero. El útero era una posición contraria a la gestación. Dios hizo el milagro completo, poderoso. Segundo, los riesgos cuando apareció esa enfermedad fueron altísimos sobre el bebé y Dios protegió al bebé. Y el bebé nació perfecto. El quinto y sexto mes, la mayoría de los niños cuando tienen la toxoplasmosis hacen un aborto espontáneo y no llegan a los nueve meses. Ámbar llegó tranquilamente y hoy está aquí con... Tercer milagro. Desapareció la toxoplasmosis. Sin tratamiento. Ese es el pequeño detalle. Sin ningún tratamiento. Sin ningún tipo de tratamiento. Solamente la oración y el tabernáculo de 12 a 12. Le creyeron a Dios porque tomaron decisiones muy osadas y empezaron a pelear su milagro. No es que dijeron listo ya lo tengo. Vinieron a la oración de madrugada todos los días hasta que Dios completó la obra. Quiero decirles que no solamente tienen un milagro en sus manos. Tienes un milagro en tu vida. Dios está con ustedes y la atmósfera sobrenatural los va a acompañar siempre. Dios está con ustedes. Cuando están bajo el favor de Dios podemos ver cosas como esta. Quiero contarles que Dios los va a bendecir. Y que van a contar muchos testimonios preciosos de lo que Dios va a hacer en ustedes. Alguien bendiga al Señor por lo que acaba de pasar. ¡Aleluya! ¡Qué maravilla!